Profes, bienvenidos, bienvenidos todos, estoy muy feliz, miren lo que me enseñaron a hacer ayer, no lo sabía, wow, maravilloso. Esta es mi lista de asistencia de todas las reuniones en Teams, sale repetida, sale cuántas veces entraron, cuántas veces salieron y gracias a los maestros Jaime, César, Chancay, todos, todos los que vinimos al taller, me enseñaron cómo organizarla en orden alfabético y cómo dejarla con numeritos, miren, pasé de esto, de esto que tengo aquí en desorden alfabético y con repetidos a esta que está numerada en orden alfabético sin repetidos, todo aquí en Cerebrote, supremamente sencillo. Lista de asistencia de esta que viene desordenada y con todos los repetidos a una organizada en orden alfabético sin repetidos. Rápido, quédate, no te demoras nada y lo vas a aprender a hacer en Excel y Cerebrote. Gracias a toda la comunidad. Ay, profe, sirve, ¿no? Sirve tener la lista de asistencia depurada, la que nos da Teams. Hola, clac, cerebrotes, no se imaginan el placer que tengo. Miren, esta es la lista de asistencia de ayer. En nuestros talleres tenemos muchísimas personas, muchísimas personas que vienen, gracias a Dios, muy felices todos. Esta lista de asistencia siempre sale en el orden que todos van llegando. Aquí, mírela, se llama Meeting Attendance. Bueno, ahí está. Son muchísimas personas. Uy, aquí están todos los nombres, los datos. Sí, vamos a esconder estos correos. Pero aquí me sale como asistente, como moderador, las personas que llegaron, pero me salen en el orden que entraron. Y todas las veces que entraron y salieron, como el maestro Guido y el maestro Cortina acá, por ejemplo, me marca en la duración. Yo no la necesito así. Para pasar asistencia yo la necesito como la tenía ahorita, sin duplicados y en orden alfabético. Entonces, el maestro Changay ayer, si te perdiste el taller, te lo voy a resumir en ese punto al menos, me dijo, Oiga Luis, de toda esta gente realmente no es que hayan entrado 2.54, es que están desordenados y repetidos. Elimina los repetidos y ordenalos. Listo, profe Changay, hagámoslo de una vez a ver qué pasa. Lo primero, eliminé estas tres columnas de acá. Hay a muchos profes a los que les sirve la duración de los chicos en la llamada. Es un dato muy importante para este efecto de organizar. Yo no voy a medir la duración, ni el correo, ni el rol. Porque yo estaba como moderador, la mayoría como asistente, luego los nombré como moderador. Suprimir. Bien, la hora que si quieren la pueden mantener. Si no, no, yo en este momento también la voy a suprimir. Y me voy a quedar solamente, solamente me voy a quedar con el nombre de la reunión, el día de la reunión y los nombres completos organizados. Entonces, todo esto también lo voy a eliminar. Listo. ¿Con qué lo elimino? Con suprimir. Yo no sabía nada de Excel, pero después del taller de ayer, ahora sí hice Excel. Voy a seleccionar todos los nombres. ¿Cómo selecciono todos los nombres? Me voy para abajo. El maestro me decía que con Control J los podía hacer. A mí no me salió. De pronto a ti te salga. Pero, de aquí para abajo, los selecciono todos. Paso número uno, eliminar duplicados. ¿Cómo me dijo el maestro de Chongai que lo eliminara? Aquí arriba hay varias opciones. Datos, está aquí arriba. Datos, datos. Y en datos, fíjense aquí arriba, aquí en toda la fila superior, aquí arriba dice quitar duplicados. Quitar duplicados, quitar duplicados, quitar duplicados. Cuando yo le doy quitar duplicados, me dice, oiga, tiene una columna, se llama nombre completos. Ahí está. Sí, esa es la que quiero quitar. Si hay más columnas, acá te van a salir. Tú le dices a Excel cuáles son las columnas que quieres. Entonces, paso uno, dejar solo la columna que quiero o las que quiero. Y paso número dos, datos, quitar duplicados. Cuando le digo quitar duplicados y le pongo la palomita o el chulito acá, le digo aceptar. Ahora, recuerden cuántos eran, ¿no? Voy a recordar porque yo ya no me acordaba. Somos 254. Vamos a ver si es cierto. Datos, quitar duplicados, aceptar. 57 valores duplicados se encontraron y fueron quitados. 190. Es decir, que de todos los que teníamos, de todos los que teníamos, mire, todos estos espacios de más, hasta el 254 eran repetidos. 197 personas vinieron. Uy, profes, gracias, gracias, gracias. Nos motiva muchísimo para seguir en todos los talleres. Si no has entrado, aquí abajo te lo dejamos. Y la otra, la de organizar por orden alfabético, si se la saben la mayoría. Yo no me la sabía, pero gracias al profe César. Ja, ja, César, un abrazo. Miren, vuelvo y tengo a todos seleccionados. Y aquí en la pestaña superior de datos, de datos, datos, al lado de fórmula datos, me dice ordenar. Este ordenar es muy interesante porque me dice si de la A a la Z o de la Z a la A. Yo le voy a decir ordenar de la A a la Z, ¿cierto? Una profe me dijo ayer, hágalo con lupa y lo vamos a hacer con lupa. Esperemos un momentico. Se activa nuestra lupa y aquí está. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, amo cerebrote! Miren, acá dice datos, ordenar. Aquí al ladito estaba quitar duplicados. Aquí está ordenar para que lo vea gigante. ¡Listo! Ahora sí, lo voy a organizar de la A a la Z. ¿Listo? ¡Clic! Se cambiaron todos. Recuerden, empezaban por Wilmer. Ahora ya no empiezan por el maestro Wilmer. Empiezan por el maestro Acortina. Acortina, miren, acá están todos mis profes. ¿Ok? Empezábamos por la X, por la Y, por la D, por el primero que entró, maravilloso, el que llegó temprano, pero ahora estamos por el maestro Acortina. Y aquí me los organizó A, B, C, D, E, en orden alfabético, como están los listados de nosotros. Ya hasta la Z, soy la. ¿Qué pasa con cerebrote? Recuerde que los profes que se inscriben entran con el nombre con el que se inscribieron y muchos entran como invitados. Pero en tus listas no va a ser así. En tus listas va a salir como están en el orden de la institución. Por apellido, por lo general, o en algunos casos por nombres, pero así tal cual sale en el listado. Ya los tengo, ya los tengo sin duplicados y ya los tengo sin desorden alfabético. ¿Qué me dijeron? Ah, pues, profe, haga lo siguiente. Esta columna, vuelva a la columna 2, seleccione la toda y páselo a la derecha, ¿cierto? Arrastrelo para acá. Ábralo, doble clic acá y se abre. Y esta columna se va a llamar número, ¿cierto? 1, enter. Y otro tip que me enseñó el maestro. ¡Ay, Dios! Ayer fue maravilloso. Más. Este número 1, este número 1, lo selecciono. Vengo aquí arriba, aquí arriba, pero ya no voy a venir a datos, voy a venir a inicio. Y en inicio, hacia la derecha, hacia la derecha encuentro este comando que se llama rellenar. ¿Qué dice rellenar? Que va a numerarlos de ahí para abajo todos, el solito. Vamos a ver si es cierto. Rellenar, ¿cierto? Series, series. Vamos a seguir la serie de los números. Y me dice, ¿cómo lo quiere rellenar? Filas, columnas, líneas. No, columnas. ¿Cuál columna? La que tengo ahí. Y le digo, límite, no sé, 200. Éramos 190, creo, 200. A ver qué pasa. El incremento es de A1 y el límite es 200. Si lo quieres incrementar de A2, de A3, de A5, yo no lo sabía, pero el maestro Chancayce y el maestro César, junto con el maestro Jaime también. Jaime, qué pena, casi lo olvido. Y le digo, aceptar. Inmediatamente miren cómo me queda mi tablita Excel. Con todos los números, hasta el número que yo le dije. ¿Cierto? Miren, me pasé, era 190. Esos 10 los borro. Y ahora tengo un listado de mis asistentes numerados, ordenados y sin repetidos. Todo aquí en Cerebrote, gracias al maestro Chancay, gracias al maestro César, gracias al maestro Jaime, gracias a Cerebrotes. Todos mis Cerebrotes hermosos. ¿Qué hicimos? Paso número 1, eliminamos duplicados. Paso número 2, después de que eliminamos los duplicados, quedamos en el punto de organizarlos por orden alfabético. Y paso número 3, los numeramos. Ahora puedo cerrar esta columna un poco, ¿cierto? Y los organizo. Ya usted Excel lo puede aquí cuadrar. Esto ya es para asistencia. ¿Bien? Vamos a ver muchísimos más tips. Fueron muchas cosas las que pasaron ayer. Todo aquí en Cerebrote, gracias. Suscríbete, déjanos un mensaje, déjanos un comentario y esperamos que esto te sirva. Y te sirva muchísimo porque es el sueño. Es lo que queremos, que Latinoamérica se eduque y se eduque de una muy buena forma. Yo soy Luis Fernando Botero, es un gusto. César, Jaime, ay Dios mío, Maestro Chancay, Maestro Cortina, Maestro, todos, todos, todos. Si tú todavía no has venido a nuestros talleres, son gratis los sábados. Suscríbete, aquí abajo te dejo el link. Es rapidito. El vínculo que tienes abajo, dejas tu correo electrónico y ya está. Con eso te podemos invitar a las llamadas en vivo. Hasta pronto, somos Cerebrote.